FUNDACIÓN ORIGEN Y hacer del suyo un lugar de paz y tranquilidad Invitamos a México a vestir de blanco este próximo 25 de noviembre Que se celebra el Día Internacional contra la Violencia Doméstica Y recuerden, la violencia puede ser verbal, física o psicológica Esté atento Vamos con Adolfo Ríos, les saludamos con mucho gusto Georgina González, Eric Fischer Para este partido donde Jaguares busca el pase a la liguilla Adolfo, adelante, que sea un buen partido ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal? Muchísimas gracias a Eric y a Geo Hola, qué gusto saludarles Estamos aquí ya en el Corregidora para arrancar este partido Un partido sumamente interesante En la primera parte con la narración de Félix García Muchas gracias a Adolfo Ríos, Jorge Sánchez Memo Zavala, completamos este equipo de TDM Todo listo en el Estadio Corregidora de Querétaro El silbatazo del árbitro Ricardo Arellano Y arranca este partido donde, como ya se dijo, ya se precisó El equipo de Jaguares necesita sumar para asegurar su clasificación A la liguilla de este torneo Apertura 2010 Que está viendo su última fecha de torneo regular La jornada 17 El Querétaro, pues ya simplemente tratando de cerrar y sumar Pensando en el próximo torneo Adolfo Porque es el penúltimo lugar en la porcentual Gracias Jorge Mille Y en lo que a nosotros respecta en este partido Geo 0 a 0 entre Gallos Blancos y Jaguares Así es, parece ser que ni los Gallos son tan giros Ni los Jaguares tan de pelea Porque un 0 a 0 Déjame darte el bunda Son enfrentados 8 veces Y en el campo de la Corregidora Nunca ha ganado Gallos O son empates O es triunfo de Jaguares La jugada más importante esta El pase Marvin Cabrera Hay un desvío defensivo Y entre 4 Gallos Blancos Dani Liño intentaba resolver Es lo mejor que se dio por ahí del minuto 28 De esta primera parte Con el empate Geo Jaguares Prácticamente asegura la calificación Como segundo lugar de su grupo Porque obligaría a Pumas a meter 9 goles A la América del Domingo Así es, y nos mandaron al ruedo Que juzgáramos esa jugada Para mí la barrida es limpia Toca primero la pelota Y después ya al jugador Así que, pues ¿Qué nos espera? Pues que se la rifen Porque es la última Es la última fecha Y pues está la calificación Con un empate Podría entrar Jaguares Pero dan ganas de ver Que ganen de visitante El único partido Que ganó de visitante Jaguares Fue a las chivas, Erick ¿Para qué mencionas esto? No sabía que decirlo Imagínese con nosotros acá Y la chiva está perdiendo ¿Me dejas decirle Hola Adolfo Río? Adelante contigo Adolfo Gracias Geo Hola ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Después de toda esta polémica Que se armó ahí con todas las sudadas Que ha habido el primer tiempo Y que el árbitro prácticamente Salió corriendo Vamos a ver Qué nos depara esta segunda parte Y para la segunda parte Mi amigazo Forte Conte José Adolfo Río García Listos en la corregidora Qué hermoso escenario Y la gente está De verdad Encallada Con el árbitro Ricardo Arellano Después de su actuación En la primera parte Listos para el arranque De la parte complementaria A través de Televisa Deportes Network Los gallos bravos De Ángel David Comiso Frente a los Jaguares De Chiapas Cierto Los gallos están pensando Que este pudiera ser El primer partido Del siguiente torneo Es decir Tres puntos Fundamentales Para salvar El descenso Servicio Llega Hortemán Todavía mete centro El remate De Chapita Casi autogol Y de las rayas Se está salvando El conjunto de Jaguares Chapita Blanco pasó de largo Y Omar Flores En ese afán de defender Por poco Adolfo Ríos Y termina incrustándola En su propia portería Y allá van los Jaguares Con Dani Liño Saludos a la gente En Tuxtla Gutiérrez Y en todo el estado De Chiapas Pendientes de sus Jaguares Servicio Y el curso Que podría aprovechar Félix García La gente Del conjunto De Querétaro Cuando vemos Los rostros De la afición Aquí en la corregidora Félix Así es De pronto Insinuaciones Del conjunto Querétaro Que no han sabido Resolverla Porque finalmente Se ha podido Meter la pelota Al área de Jaguares Que quedó Con moño La pelota Pero que bien La mide Con mucha paciencia Y después El zapatazo Y la gente Se prende La corregidora Servicio Cuidado Hay peligro Tiene el disparo Gol De Jaguares El campo Rodríguez Que descuido A la defensa Querétana Todavía Seguían disfrutando El gol De Ortemán Y aquí están Los chapanecos Que hicieron el largo Viaje hasta Querétaro Festejando El tanto De la igualada Así que poco Le duró el gusto A los gallos blancos De Querétaro Vean Saque de manos Servicio largo Otra vez Ahí el forcejeo Beltrán Que la peina El piti altamirano Que duda en la salida Se voltea Y el disparo Que deja sin oportunidad Y va muy bien colocado Quizá Sin tanta fuerza Pero si lejos De las posibilidades De Chiquito Bocio Que quedó Como auténtica Estatua de marfil Adolfo Ríos Que rápido esto Uno por uno Si rapidísimo La respuesta Extraordinaria Por el equipo De Jaguares No le dio tiempo A Galles Ni siquiera De acomodarse Dentro de la cancha Después del golazo De Ortemán Y ahora viene Rodríguez Con un saque de banda En el que también Con balón botando Lo agarra de zurda Y la anida Prácticamente En la parte baja Del post izquierdo De Bocio La situación Por supuesto Es que el marcador Es merecido Por lo que había hecho Jaguares al frente Fue tan rápido Que nos dio oportunidad De mencionar Los goles Con causa Querétaro Goles por la salud GNP y Televisa Deportes Donan tres auxiliados auditivos Para tres niños Y Jaguares También goles Por la salud GNP y Televisa Deportes Donan tres auxiliados auditivos Para tres niños Es decir Seis Que bueno Y que sigan cayendo Más goles Y que GNP y Televisa Deportes Sigan apoyando a la gente Falta Y esto se puso Muy calientito Memo Zavala En el terreno de juego Ya bajó la temperatura Por cierto Memo Rostro de la pasión Pero dice el árbitro Antes de que se cumplan Los dos minutos Que había prometido Que el partido En la corregidora De Querétaro Ha terminado Con el empate A uno de los gallos Bravos de Querétaro Los gallos blancos Y los jaguares Uno por uno Con este resultado Jaguares Jaguares está En la liguilla Si señor Jaguares Que llega a 25 puntos Una diferencia De más siete Pumas tiene 22 Pero su diferencia De goles Es de menos dos Los puede alcanzar En puntos Pero la diferencia De goles Es un factor Muy importante Y además América va Y Pumas va Contra América Y ahora Pumas Estará buscando Ganar por más De dos goles O dos goles De diferencia Para superar A la gente De Pachuca Que hizo lo propio En Aguascalientes Frente al conjunto De Necaxa Memo Zavala Tuma vista Si tenemos por ahí La posibilidad De una entrevista Aquí estamos Jorge Estamos con el vídeo Altamiriano Piti Es una buena forma Finalmente de terminar El campeonato Porque se suma un punto Con un rival del descenso Si pero Amigos de TVN Sume a Jaguares De Chiapas Como otro invitado A la liguilla Aún no matemáticamente Porque Pumas Le falta a su partido Ojeo del domingo Contra América Pero tendría que anotar Nueve goles Entonces suena difícil Y no recibir ninguno Si sobre todo Cuando Pumas No lo ha podido hacer De visitante Y aquí está Un hombre que Que tiene un apellido Así como de héroe ¿No? Ortemán Y se avienta Un golazo De veras de superhéroe ¿No? Era el 1-0 Pero no todo Estaba dicho Erika Tipo de los amos Del universo ¿No? Ortemán Le pegó muy bien Y aquí también Le pega bien Jorge Rodríguez Después de que Joaquín Beltrán En acciones defensivas Aquí lo tiene La pelota queda Muy al centro Desafortunadamente Para su causa No puede alejarla Queda en zona comprometida Y es el que le da El empate Y virtualmente La clasificación Al equipo O Chia Paneco ¿Sabes qué? A mí me da un poco De coraje ¿Sí? Yo esperaba Como más ímpetu De Jaguares Sabiendo que se jugaba Pues también Una mejor posición En la tabla Estoy de acuerdo contigo Matemáticamente Es posible Lo de Puma Pero se antoja Muy difícil Pero sí me hubiera Gustado ver Un Jaguares Que se traicionara A sí mismo Porque ya lo decíamos De visitante No fue buen visitante Tal vez Tal vez fue el equipo Considerando las opciones Que tenía Muy factibles De calificar a la liguilla Como básicamente Ya lo hizo Y tal vez El técnico No incurrió En algún error De planeación Como Víctor Bucetich Con el Monterrey Que pierde muchos hombres Para la liguilla Tal vez jugó bien Sus piezas Cuando tuvo que hacerlo Bueno pues Volvieron a empatar Estos dos equipos Vamos a ver Cómo le va Entonces en la liguilla A los Jaguares Que yo creo Que sí se ven A ver qué tal Falten todavía Algunos partidos